Las acciones de las mineras más grandes del país siguen en caída libre después de que desde el pasado 15 de noviembre, Movimiento Regeneración Nacional, Morena, presentó otra iniciativa que inquietó a los inversionistas, y este jueves se subió a la tribuna. Tan solo en la sesión de ayer, Grupo México perdió 4.7%, seguida por Peñoles, que cayó 3.5%, misma tendencia de Autlan y Frisco. Ayer por la tarde, la senadora de Morena, Angélica García, presentó formalmente la iniciativa de reformas a la Ley de Minería. Las modificaciones proponen dar dientes al Servicio Geológico Mexicano para regular los concursos de concesiones, poder cancelar cualquier permiso y sancionar a las mineras incumplidas. También estipula que la Secretaría de Economía podrá declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo y cancelar concesiones. La incertidumbre generada por un posible cambio al marco regulatorio de la minería podría tener un impacto importante en su desempeño, por lo que el mercado valoró a la baja las empresas asociadas a este sector, detalló Citibán Amex. La Cámara de la Industria Minera Mexicana, Camimex, señaló que la iniciativa fue construida sobre supuestos erróneos. Desde hace varias semanas, hemos tenido reuniones con algunos senadores, para establecer un diálogo abierto en favor del desarrollo de esta industria, detalló. Hay una alta preocupación por una iniciativa que no responde a la realidad, y que tiene que ser revisada y estudiada, y en un parlamento abierto a escuchar a las partes de tal forma que puedan tener el análisis del sector privado, aseguró Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CSE. Por su parte, Albert Ibert, quien acompañará a Alfonso Romo en la oficina de la presidencia, pidió calma al recordar que solo es una propuesta, pero no han hecho el proceso legislativo. Hay que discutirlas, hay que verlas, precisamente por el daño que están causando en los mercados financieros, refirió. Vieja rencilla Napoleón Gómez Urrutia, senador y titular del Sindicato de Mineros, logró esta misma semana arrebatarle al Sindicato de Germán Larrea, presidente de Grupo México, la afiliación de los trabajadores de la mina El Boleo, en Baja California Sur. El senador tiene una rencilla con Grupo México desde 1990, cuando la empresa compró la minera de Cananea, y creó un fideicomiso de 55 millones de dólares para liquidar la deuda de la antigua empresa con los trabajadores, pero el dinero nunca llegó a sus manos, por lo que acusaron a Gómez Urrutia por malversación. Estos problemas terminaron con el exilio de Napito en Canadá, donde pasó 12 años. En la presentación de la ley, Gómez Urrutia acusó que las mineras incumplen con las medidas de seguridad para los trabajadores. Se evalúa el problema por el costo y no por valores humanos, lamentó. Con información de Jacob Sánchez y Gabriel Santomila. Gracias por ver el video.